Que si eres amor Te dieron tanto dolor Jesús Pudiste al cojo mover Y al ciego pusiste a ver La luz Te dieron para beber Mucho vinagre con hiel Jesús Sobre pusieron andar Sobre tus hombros Llevar La cruz Porque Una corona de espinas Llegó a mojar tus mejillas Con la sangre que todos aceptamos con fe Porque Una corona de espinas Llegó a mojar tus mejillas Con la sangre que todos aceptamos con fe Uno te pudo negar Y otro te pudo vender Porque Les enseñaste el amor Y a compartir de tu pan También Te dieron para beber Mucho vinagre con hiel Jesús Y te pusieron a andar Sobre tus hombros Llevar La cruz Porque Una corona de espinas Llegó a mojar tus mejillas Con la sangre que todos aceptamos con fe Porque Una corona de espinas Llegó a mojar tus mejillas Con la sangre que todos aceptamos con fe Llegó a mojar tus mejillas Con la sangre que todos aceptamos con fe Llegó a mojar tus mejillas Con la sangre que todos aceptamos con fe Llegó a mojar tus mejillas Con la sangre que todos aceptamos con fe